Y tenemos en la línea telefónica al padre de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, al padre Marcos Osvaldo Rivera Paredes, para que nos hable de las misas que se llevarán a cabo y hacer la cordial invitación al pueblo de Cananea. Padre, qué gusto saludarlo, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Yasmín. Muy buenas tardes, Yasmín, un gusto saludarla también y a todo el auditorio, con mucho gusto y muy alegres porque nos permiten compartir pues esta buena noticia, ¿no?, de las celebraciones de nuestra Navidad. Platíquenos, padre, porque luego nos desviamos del tema y la parte superficial de los regalos y creemos que es santa y, bueno, de parte de las iglesias y la parte espiritual, pues es otra cosa, padre. Sí, pues mire, Yasmín, le comparto al centro siempre de nuestra fe, cristianos, católicos, Jesús. Y celebramos juntos esta natividad del Señor, es decir, su nacimiento, ¿no? Una celebración de agradecimiento a Dios porque en su infinito amor nos da su Hijo para nuestra salvación. Y nosotros conociendo el camino de nuestra fe, sabemos que es por su pasión, muerte y resurrección que el Señor nos ha dado la salvación. Pero para que eso llegara, también pues en un momento determinado de la historia, puntual, concreto, en una ciudad, en un lugar, pues nació nuestro Salvador, ¿no? Y en ese sentido, pues celebramos cada año la Nochebuena, el 24 de diciembre, ya celebrando desde la tarde, como la vigilia o las vísperas de la solemnidad de la Natividad del Señor, que es el día 25. A nosotros ya desde la Nochebuena, pues nos alegramos como aquellos pastorcitos que se encontraron, pues a el niño Jesús, nuestro Señor, envuelto de pañales en un pesebre junto a María, la Virgen, Madre de Dios, y San José, su esposo, ellos custodiando pues el misterio de nuestra salvación, nuestro Señor. Ahora, Padre, yo le recomendaba a nuestro auditorio que estos días son días de reflexión. Así es. Platíquenos un poco más, ¿cómo podemos reflexionar? ¿Cómo podemos ser mejores seres humanos? ¿Cómo podemos, pues, ser más como el ejemplo que nos dio Jesucristo? Así es. Muchas gracias, Yasmín. Nuevamente, cada día es una oportunidad para crecer, para dar gracias a Dios, para agradecer a los que tenemos a un lado, pero también es una oportunidad de reconciliación. Nosotros le llamamos así, entre comillas, el espíritu de la Navidad, ¿no? Pues algo que pareciera como que estas fechas, especialmente acercándose esta última semana hacia Navidad, el corazón se mueve más y está más dispuesto, sobre todo si hay por ahí alguna situación a solucionar y está en nuestras manos dar el primer paso, como que el corazón se fortalece un poco y damos ese paso. Si es necesario ofrecer algo que se nos está pidiendo como el perdón, para buscar la reconciliación con alguien con quien tenemos ahí un pendiente, se mueve, se mueve el corazón. Es tiempo de reconciliación, eso es definitivo. También es tiempo para crecer, es tiempo para fortalecer lo bueno que hay en las familias, los lazos, la fraternidad, la unidad, la comunión, la concordia, y sobre todo la paz de sabernos juntos, ¿no? Muchos que pues tienen la bendición y tenemos de tener a nuestra mamá, nuestros hermanos, otros pues que ya descansan en la paz del Señor, pero es un tiempo en el que la unidad de la familia fortalece los lazos que ya tenemos, ¿no? Y la oportunidad de compartir detallitos, ¿no? Sí. Que llevo el regalito, que si preparamos juntos la comida, que si los tamalitos, bueno, todo lo que viene en estas celebraciones, pues todo es para bien y crecimiento nuestro, ¿no? Oye, Padre, a ver, una duda y usted que me ayude, ¿la cena que realizamos sería algo alusivo también a la Santa Cena o es completamente diferente? Sí, es otro, es otro el concepto o es otra la temática. Más bien es la alegría de que nuestro Salvador ha nacido, reúne, ¿no? En torno a la última cena, pues está la Eucaristía, ¿no? La Santa Misa cada domingo, cada semana, las solemnidades. Pero sí es una oportunidad de compartir, el mismo Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Sí. Y a la mesa con todos, ¿no? Y es una oportunidad para crecer escuchándolo, pero también escuchándonos, ¿no? Y es una buena oportunidad, pues es la cena en la familia, de compartir a lo mejor asuntos que durante todo el año, pues llevamos guardaditos y la confianza ahí y la oportunidad de estar juntos, pues nos abre el corazón para compartir eso que a lo mejor el otro puede iluminarme con su propia historia. Pero sí, sí es una buena oportunidad y es un reflejo del compartir la mesa de lo que nuestro Señor hacía, ¿no? Ahora, Padre, ya para cerrar y también, pues yo que soy muy creyente de Dios más que del lado religioso, del lado espiritual, en ese sentido, el entregarle también todas nuestras cargas. Sí, el mismo Señor Jesús nos lo dijo, ¿no? Vengan a mí, los que están cansados y agobiados por las fatigas, ¿no? Ajá. Tomen mi yugo, que es suave y ligero, ¿no? Así, mi carga es suave y ligera, ¿no? No nos dice que no vamos a seguir cargando, ¿no? Sí. Pero junto con Él, lo que cargamos para nosotros. Más ligero. Que no lo llevamos solos, ¿no? Y en ese sentido, nuestras fatigas, el cansancio de papá, de mamá, esforzándose durante todo el año y especialmente estos días, trabajando duro para a nosotros, sus hijos, ofrecemos algo, pues todo eso también lo ponemos en el corazón de nuestro Señor, ¿no? Y solamente quisiera aprovechar el espacio, si me lo permite. Sí, por supuesto, Padre, dígame. Este domingo es un domingo particular que otros años ha coincidido. Sí. Nosotros, para prepararnos, así como católicos, para la Navidad, tenemos cuatro semanas. Ajá. Tiempo de Adviento. Ok. El Adviento es una palabra latina que remite a lo que viene, lo que llega. Es decir, son cuatro semanas o cuatro domingos que preparan nuestro corazón creyente para celebrar con mucho gozo el nacimiento del Señor. Y coincide este año que el domingo es veinticuatro. Para quien diga, oiga, Padre, entonces, la misa de doce ya es misa de Nochebuena. Bueno, la indicación litúrgica dentro de nuestros ritos católicos es que son las misas de la tarde de este domingo veinticuatro las que corresponden a Nochebuena, es decir, después de las seis de la tarde. Acá en nuestra sede parroquial, aquí en la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe, tendremos la misa de Nochebuena a las siete de la noche. Siete. Todos los domingos hay misa a las siete, ¿no? Ok. Pero coincide este domingo veinticuatro. Como le decía, son cuatro domingos de Adviento. Este es el cuarto domingo de Adviento, veinticuatro de diciembre. Todas las misas de antes de las seis de la tarde aquí en nuestras capillas corresponden al cuarto domingo de Adviento y únicamente vamos a tener aquí en nuestra sede parroquial a las siete de la tarde la misa de Nochebuena. Y el lunes y el lunes veinticinco a mediodía y a las seis y media de la tarde. Ok, entonces la invitación es para que este domingo pues acudan a misa. ¿Me vuelve a repetir, aparte de las de las siete, por favor, padre? Sí, sí, el domingo veinticuatro a las siete de la noche aquí tenemos misa. Sí. Y el lunes veinticinco a mediodía y a las seis treinta de la tarde. Y ya las otras celebraciones que tenemos en nuestras capillas, incluso la de la mañana aquí y mediodía aquí en la sede parroquial, corresponden al cuarto domingo de Adviento. Todavía no de Navidad. No, solo a partir de las siete de la tarde. Y el significativo que tiene, a ver, este padre, para entender un poco mejor, la del domingo a las siete y las de días subsecuentes es precisamente el nacimiento de Jesús. Así es, estamos celebrando la solemnidad de la natividad, ¿no? Del nacimiento de nuestro Señor. Perfecto, muy bien. El veinticuatro, que tenemos ese bonito gesto, si alguna vez le ha tocado ver, pues de arrullar, esa imagen que nos recuerda a Jesús en el pesebre, un niño. Ajá. Un bonito gesto de reverencia, acercarnos. Muchas personas tienen en su casa, ¿no? Sí. Y una imagen del niño Jesús. Pues es un momento oportuno para que un signo, tan sencillo como mirar, nos remita a contemplar el gran misterio, ¿no? Dios hecho hombre. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, padre, pues ahí está la invitación para el pueblo de Cananea, y pues también para, para, es un buen momento para, pues, irnos hacia adentro, ¿no? A perdonarnos, a perdonar, ayudarnos, ayudar, y de todas estas, pues, emociones que a lo mejor a lo largo del año nos gobiernan, dijeran por ahí. Sí, sí. No, y también quisiera, pues, aprovecho y saludo especialmente a cada una de esas personas, que por las circunstancias laborales, situaciones particulares, estos días no van a poder estar con su familia, ¿no? Así es. Y también, para ese día en la noche, agradecer a Dios por tenerlos, y pedirle, con el favor de Dios, que en la oportunidad que tengan, tengan verlos, y así agradecer con gozo el nacimiento de nuestro Señor, con gestos tan bonitos como una llamada, un mensajito, o simplemente estar pensando en ellos, y esperando, con el favor de Dios, verlos pronto. Y también a quienes veamos solitos, pues, desde invitarlos a cenar a nuestra casa, o llevarles algún plato ahí, este, de cena, para que no se sienta solo nadie en esta época, padre. Así es, el corazón se mueve, y hay que dejarlo hacer lo bueno que sabemos hacer. Muy bien, muchas gracias, padre, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Yad. Gracias, buenas tardes.